La Secretaría de Salud, a cargo del Dr. Quevedo y la Subsecretaría de Medio Ambiente, hicieron una planificación la semana pasada para poder empezar con el cementerio y algunos otros lugares de los que tengo a cargo, que son los parques y los paseos públicos. Empezamos por el cementerio porque es un lugar donde más focos de agua estancada tenemos. Tenemos los floreros y los lugares donde tenemos los dos tanques grandes de agua que tenemos acá. El día de hoy y el día de mañana va a estar cerrado al público. Los servicios van a ser normales y tenemos una guardia administrativa de 8 a 12 para que la gente pueda hacer trámites. ¿No se fumiga por sectores? No, se fumiga todo el cementerio completo. Empezaron hoy a la mañana, lo están haciendo con mochilas. En los lugares donde hay grandes reservorios de agua, que tenemos dos tanques, lo hacen con disco. Y a la noche vienen, cuando es la caída del sol, con las camionetas y fumigan a granel. ¿Se va a tomar alguna determinación, como en otros países, de no tener floreros con agua o utilizar flores artificiales? Lo de flores artificiales, no sé, la gente lo usa mucha, pero en el caso de que use flores naturales, lo que le pedimos a la gente, que lo vamos a empezar a hacer a partir del día jueves, en la entrada, es de no poner más agua en los floreros y de poner arena. Para eso nosotros vamos a instalar un tambor en la entrada y en diferentes puntos de la ciudad, perdón, de adentro del cementerio, es una ciudad grande, por eso son 55 hectáreas, en diferentes lugares del cementerio vamos a poner baldes con arena, para que la gente pueda lavar ese florero y llenarlo con arena. Porque es donde, me explicaba Quevedo, donde la larva del mosquito vive todo el invierno tranquilamente y en el verano explota. Y es un gran foco de cultivo, entonces recordemos a la gente qué día va a estar cerrado el cementerio y, bueno, por cuánto tiempo. Hoy martes todo el día y mañana miércoles, el jueves va a abrir normalmente. ¿Nos van a abrir normalmente? Normalmente, sí, exactamente, de 7 a 17, de 8 a 17.30.